A propuesta del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, fueron condecorados en Santiago de Cuba un grupo de jóvenes destacados, trabajadores con resultados sobresalientes en la organización e instituciones de las provincias orientales del país. En el acto presidido por Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central y Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas y las máximas autoridades del partido y el gobierno en Santiago de Cuba, se entregaron la bandera de honor de la UJC y las medallas Abel Santa María, José Antonio Echeverría y la conmemorativa por los 60 años de la organización política. Los condecorados manifestaron su compromiso con la Revolución Cubana. Me convida a trabajar con más bríos, con más entusiasmo y por qué no también con creatividad y con el ingenio que está intrínseco en todos los jóvenes para ser consecuentes además con lo que una vez refiriera el guerriller heroico, la juventud tiene que ser capaz de crear. De la sabia martiana aprendimos que honrar honra. El apóstol también nos llegó la certeza de que el lado del deber es el mejor sitio para dejar nuestras huellas. Próxima a cumplir sus 60 años, la Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia en el país, ratifica el compromiso y la disposición para defender los valores éticos y morales del socialismo y las conquistas de la revolución. Desde Santiago de Cuba, Leo Agnes Carbonel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.